¿Qué tal amigas y amigos? Espero que estén muy bien. Segundo método en el que les voy a explicar, conversión de unidades de longitud. Este método podríamos llamarlo el método de la escalerita. Vamos a resolver estos seis ejercicios, vamos a realizar estas seis conversiones. Cada una tiene algo diferente, vamos a ver todos los casos diferentes que pueden suceder para que puedas convertir cualquier número a cualquier otra unidad. Como es el método de la escalerita, pues primero que todo les quiero mostrar la escalerita. Lo que nosotros debemos hacer es una escalerita de esta forma, en la que pues arriba va la unidad más grande y abajo la unidad más pequeña. Recordemos que esto se lo deben saber ustedes de memoria, pues primero iría kilómetros, hectómetros, decámetros, metros, decímetros, centímetros y milímetros. Cuidado la diferencia entre decámetros y decímetros. Y pues de una vez les digo, si vamos a ir hacia abajo tenemos que multiplicar, si tenemos que ir hacia arriba tenemos que dividir. Primero que todo voy a hacer las conversiones, estas seis conversiones, para no cansarlos. Y si quieres saber por qué es que se multiplica hacia abajo y se divide cuando vamos hacia arriba, pues eso va después de este sexto ejercicio. Ya sabes que después de esos seis ejercicios te dejo un ejercicio de práctica, pues para que practiques. Primero que todo, una forma, la forma que tengo yo para acordarme que para abajo tenemos que multiplicar y para arriba tenemos que dividir. Simplemente te invito a que te acuerdes de esto. Bajar, multiplicar, subir, dividir. ¿Sí? Combinan, eso, mejor dicho, eso no hay pierde. Bajar, multiplicar, subir, dividir. ¿Listos? Espero que así te acuerdes, ¿no? ¿Por cuánto debemos multiplicar o por cuánto debemos dividir? Debemos multiplicar o dividir por 10. ¿Sí? Cada casilla que vayamos a bajar. Por ejemplo, si vamos a convertir de decámetros a metros, tenemos que bajar. Entonces vamos a multiplicar por 10. Si tenemos que bajar hasta decímetros, pues multiplicamos por otros 10. Si tenemos que bajar hasta centímetros, multiplicamos por otros 10. Y si tenemos que bajar hasta milímetros, multiplicamos por otros 10. Obviamente, pues no vamos a multiplicar por 10 por 10 por 10, porque pues ya se sabe que aquí se multiplicaría por 10, por 100, por mil y por 10 mil. O sea, si vamos a bajar una casilla, multiplicamos por 10. No importa desde cuál. Si vamos a bajar dos casillas, multiplicamos por 100. Tres, multiplicamos por mil. Cuatro, multiplicamos por 10 mil y así sucesivamente. Lo mismo para dividir. Si vamos a ir desde una unidad inferior hasta una superior, tenemos que dividir. Por ejemplo, si vamos de centímetros a decímetros, dividimos entre 10. Pero si vamos hasta metros, dividimos entre otros 10. O sea, ya no dividimos entre 10, sino entre 100. Si vamos a subir tres casillas entre mil y así sucesivamente. Bueno, eso es lo que vamos a practicar. Bueno, entonces voy a quitar todos estos rayones que acabo de hacer para empezar con nuestro primer ejercicio. Entonces, ahora sí empezamos. Lo único que tenemos que saber es multiplicar por números potencias de 10, o sea, por 10, 100 mil o 10 mil. Cuando tenemos números enteros o números decimales, eso lo vamos a ver. Y cómo dividir por números enteros o decimales entre 10. Bueno, empezamos con el más fácil, obviamente. Primero, 32 hectómetros a decámetros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya sabemos que son de hectómetros hasta, perdón, hasta decámetros, no. Ah, sí, hasta decámetros. Cuidado la diferencia, ¿no? Decámetros es con la A y si en la A sería decímetros, ¿sí? Algunos escriben con mayúscula, pero generalmente es así, bueno. Entonces, vamos a convertir esos 32 hectómetros. Entonces, tenemos aquí los 32 hectómetros y pues tenemos que mirar que vamos a ir desde hectómetros hasta decámetros. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer para ir desde hectómetros a decámetros? Vamos a bajar una vez. Bajar, multiplicar. Entonces, como vamos a bajar una vez, pues vamos a multiplicar por 10, porque solamente tenemos que bajar una casillita. ¿Cuánto nos dio? 32 por 10, eso es 320. Acordémonos que multiplicar por 10 simplemente le agregamos un 0 al entero y listos. Ya aquí tenemos 320 y escribimos la respuesta. ¿En qué teníamos que darla? En decámetros. Entonces, 32 hectómetros equivalen a 320 decámetros. ¿Listos? Seguimos con el segundo. Ya, si crees que ya entendiste o comprendiste, te invito a que practiques. Entonces, ya puedes pausar el video y practicar con los demás. Bueno, seguimos con el segundo. 570 kilómetros a decímetros. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver si hay que subir o hay que bajar. Entonces, desde kilómetros hasta decímetros. Tenemos que bajar, o sea que vamos a multiplicar. ¿Multiplicamos por cuánto? 10, 100, 1000 y 10.000. Entonces, aquí multiplicamos por 10.000. ¿Sí? ¿Y listos? Sencillito. ¿Qué tenemos que hacer para multiplicar por 10.000? Pues escribimos el 570 y le agregamos cuatro ceros. Uno, dos, tres y cuatro. La respuesta la tenemos que dar en decímetros. Yo no escribo ni puntos ni comas de millón o esto porque pues hay países en los que se utiliza el punto, la coma y se utiliza diferente. Entonces, simplemente quedemos con que son 5.700.000. Lo voy a escribir así, bueno. 5.700.000 decímetros. Vamos ahora a ver qué sucede cuando hay decimales. En este caso, en mi país los decimales se escriben con coma, 3,74, pero en algunos países se escribe punto. Entonces, simplemente pues si en tu país es punto, escribes punto y ya. Bueno, 3,74 decímetros a milímetros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para ir desde decímetros hasta milímetros? Tenemos que bajar, o sea, vamos a multiplicar. ¿Cuánto bajamos? Uno y dos, o sea, multiplicamos por 100. Entonces, aquí multiplicamos por 100. Bien, acordémonos que cuando son números decimales, o sea, que tienen la coma, lo que tenemos que hacer primero que todo es correr la coma. O sea, cuántas veces corremos la coma el número de veces que nos diga el número de ceros que hay. Como vamos a multiplicar por 100, o sea, vamos a correr así a la derecha dos veces la coma. Entonces, teníamos el número 3,74. Ya sé que voy a correr la coma dos veces, entonces la corro una y dos, o sea, que en mi respuesta la coma queda acá. Entonces, pues borro esa primera coma porque ya no va a quedar la coma ahí. Y obviamente, pues en este caso, 374, acordémonos que siempre que la coma esté al final no la escribimos. Por eso es que se llama números enteros. Pues porque cuando un número no tiene coma, ya sabemos que estaba al final, pero pues nunca se escribe. Entonces, ¿cuál fue la respuesta? 374 milímetros. Estos tres ejemplos fueron para ver qué sucede cuando vamos a bajar. Ahora vamos a ver los otros ejemplos para ver cuándo toca subir. Ya voy a hacer las operaciones de una vez aquí, pues para no estar subiendo y bajando. Simplemente, pues, bueno, obviamente, pues este se llama el método de la escalerita. Pero, pues, si tú no quieres hacer la escalerita, no hay problema. Lo único que tenemos que aprendernos es que va kilómetros, hectómetros, decámetros, metros, centímetros, decímetros y milímetros. ¿Sí? Entonces, perdón, decímetros, centímetros y milímetros. ¿Listos? Entonces, eso es lo único que debemos aprendernos. ¿Sí? No es más. Bueno, entonces, seguimos ahora con el siguiente. Trece centímetros a decímetros. Entonces, voy a hacerla aquí. Trece centímetros y tenemos que pasarlo a decímetros. Entonces, vamos a ir desde centímetros hasta decímetros. En este caso, para ir de centímetros a decímetros, tenemos que subir. ¿Cuántas casillas? Una. Subir. Entonces, tenemos que dividir. ¿Dividir entre cuánto? Pues, entre 10 porque solamente fue una casilla. Acordémonos que, para dividir por números, por números potencias de 10, lo que tenemos que hacer es correr la coma, pues, ahora hacia el otro lado. Si para multiplicar, corriamos la coma hacia la derecha, para dividir, acordémonos que corremos la coma hacia la izquierda. Ustedes dirán, profe, pero no tiene coma. Acuérdense que si un número, que en este caso estamos mirando el número 13, si un número no tiene coma, es porque ya se sabe que iba al final, pero no se le escribió. Entonces, ¿la respuesta cuál sería? 13. La coma estaba aquí, pero tenemos que correrla una vez hacia la izquierda. Entonces, ¿dónde la escribimos? Y la respuesta nos queda acá. Obviamente, borro este puntico porque la coma ya no va ahí. Entonces, la respuesta fue 1,3 decímetros. Y listos. Ya, si quieres, puedes practicar. Solamente es multiplicar o dividir y ya. Bueno, siguiente ejercicio rápidamente. 500 decímetros. Entonces, aquí escribo 500. Y vamos a ir desde decímetros hasta hectómetros. Decímetros, hectómetros. Entonces, tenemos que subir para llegar a hectómetros. Vamos a dividir. De una vez aquí escribo, dividido. Desde decímetros hasta hectómetros. Dividimos entre 10, 100 y 1000. Entonces, aquí escribo, dividido entre 1000. Entonces, ¿cuántas veces corremos la coma? Ya sabemos que la coma está aquí al final. ¿Cuántas veces tengo que correr la coma? 1, 2 y 3. Entonces, voy a escribir aquí. O bueno, de una vez aquí. Bueno, más bien voy a hacerlo abajo. 500 dividido entre 1000. Entonces, el 500. Voy a escribir el 500. Teníamos la coma acá. Y tengo que correrla tres veces hacia la izquierda. Entonces, 1, 2 y 3. Aquí tengo que escribir la coma. Estas otras, pues obviamente, tengo que borrarlas. Y como la coma nos quedó al comienzo, no puedo escribir esa coma así. Tengo que escribir un cero acá. Porque debe empezar, pues no puedo decir coma 500, sino 0,500. Pero además, debemos acordarnos que cuando hay coma, los ceros al final o los ceros al comienzo no se escriben. El único cero que se escribe es los que están en intermedio o el que está pegadito a la coma. En este caso, este cero que está al final no se escribe. Este cero ahora que va al final no se escribe. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es 0,5. Entonces, aquí escribo que son 0,5 hectómetros. Y por último, 15,32 metros a kilómetros. Entonces, simplemente desde metros vamos a llegar hasta kilómetros. Tenemos que subir, o sea, vamos a dividir. Entonces, vamos a subir 10, 100 y 1,000. Entonces, este número lo dividimos entre 1,000. 15,32. Bueno, ya aquí voy a escribir solamente la respuesta. 15,32 dividido también entre 1,000. Voy a revisar porque qué tal no sea entre 1,000 y yo equivocándome aquí, ¿no? De metros a kilómetros, 10, 100 y 1,000. Entonces, la respuesta sería 15,32. Tengo que correr la coma tres veces hacia la izquierda. Entonces, la corro. Una, dos y no la puedo correr más. ¿Cómo hago para correr la coma otra vez? Agrego un 0 y ahora sí puedo correr la coma tres veces. Estaba aquí. Una, dos y tres. Aquí me quedó la coma para el resultado. Entonces, estas comas ya no me sirven. Y además, pues como empieza en coma, tengo que agregarle otro cerito. Bueno, discúlpenme, ahí lo feo. ¿Este ejercicio para qué era? Para aclararles que en este caso ese 0 no se borra. Este 0 tampoco se borra. ¿Por qué? Porque no están ni al final ni al comienzo. O sea, este sí está al comienzo, pero está pegadito a la coma. No se puede borrar. Y este 0 no está al final. Entonces, ¿cuál es la respuesta? 0,01532. ¿Y qué es la respuesta? En kilómetros. Como les decía, después de terminar los ejercicios, ya les voy a dejar el ejercicio de práctica, pero les quiero explicar por qué es que se multiplica o se divide entre 10 o por 10 o, bueno, por todos esos valores. Lo primero que tenemos que recordar es que, acordémonos que un kilómetro son 10 hectómetros. Entonces, pues obviamente, si a mí me dijeran, un kilómetro son 10 hectómetros, y supongamos que yo quisiera convertir kilómetros a hectómetros y me dicen 5 kilómetros, ¿cuántos hectómetros son? Pues como cada kilómetro son 10 hectómetros, pues para saber cuántos son 5 kilómetros, multiplico por 10. 5 por 10 serían 50 hectómetros. Y así sucede con todas las unidades. Entonces, un hectómetro son 10 decámetros, un decámetro son 10 metros, un metro son 10 decímetros, un decímetro son 10 centímetros y un centímetro son 10 milímetros. Por eso, si me dijeran, teníamos 5 kilómetros, voy a hacer el ejemplo todo con 5 kilómetros, 5 kilómetros. Como ya se sabe que un kilómetro son 10 hectómetros, pues si queremos pasarlo a hectómetros, pues sería multiplicar por 10, o sea, 50 hectómetros. Pero ya sabemos que esos son 50 hectómetros. Si queremos pasarlo a decámetros, pues multiplicamos otra vez por 10, o sea, 500 decámetros. Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, obviamente, para no multiplicar por 10, por 10, por 10, por 10, por 10, por 10, pues multiplicamos por 10, por 100, por 1,000, por 10, 1,000 y por 100, 1,000, ¿sí? Porque 10 por 10 es 100 y 10 por 10 por 10 es 1,000 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ahí ya estamos multiplicando. Obviamente, para ir al revés, pues tenemos que dividir, porque un milímetro es la décima parte de un centímetro, entonces deberíamos dividir entre 10. Un centímetro es la décima parte de un decímetro, deberíamos dividir entre 10, ¿sí? Por eso es que se multiplica o se divide cada casillita entre 10 o por 10. Pero bueno, ahora sí, espero que les haya quedado claro. Y como siempre, por último, te voy a dejar un ejercicio para que practiques, o más bien cuatro ejercicios para que practiques. Ya sabes que, pues, la idea es que ya sepas tú hacer la escalerita, pues para que, o sea, ya debes saber cuáles son las unidades grandes y las pequeñas. Bueno, ya también te recuerdo, bueno, multiplicar, bajar, subir, dividir, ¿listos? Ya sabes que puedes pausar el video, realizas estos cuatro ejercicios y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. Bueno, la escalerita, digámoslo así, tenemos que aprendernos la de memoria, kilómetros, hectómetros, decámetros, metros, decímetros, centímetros y milímetros. Y pues aquí están las conversiones, ¿no? Bueno, primero, cinco coma, bueno, yo generalmente no hago la escalerita porque, pues, yo ya me la sé de memoria, ¿sí? Entonces, por ejemplo, primero, sin mirar la escalera, para ir de hectómetros a decímetros ya sé que tengo que bajar, o sea, que voy a tener que multiplicar. Entonces, hectómetros, decámetros, metros y decímetros, o sea, tres ceros, o sea, voy a multiplicar por mil. Multiplicar por mil es correr la coma hacia la derecha tres veces. Entonces, miren acá, 5,23. Estaba la coma acá. ¿Cuántas veces la tengo que correr? Tres, una, dos y tres. Aquí va a quedar en la respuesta. Entonces, pues, borro estas otras que ya no me sirven. ¿Qué número quedó? 5,230 coma, obviamente, esa coma tampoco se escribe. Entonces, por eso la respuesta es 5,230. Siguiente. Aquí vamos a pasar de milímetros a decímetros. Vamos a subir, entonces tenemos que dividir. Milímetros, centímetros, decímetros. Dos. O sea, vamos a dividir entre 100. Bien, dividir. Vamos a correr la coma hacia la izquierda. Bueno, entonces, hacia la izquierda la coma estaba aquí, 37,5. Vamos a correrla a la izquierda dos veces. Una y dos. Por eso la coma queda ahí. Borro estas otras comas que hice auxiliares. Y la respuesta es, obviamente, tenemos que agregar un cero. 0,375 decímetros. Siguiente. 200 metros a hectómetros. Tenemos que subir, entonces vamos a dividir. De metros a hectómetros. Metros, decímetros, hectómetros. Perdón. Metros, decámetros, hectómetros. Dos ceros, o sea, dividir entre 100. 200 dividido en 100 es 2. Eso sí, ya no había pídate. Aquí, de decámetros a decímetros. Vamos a bajar. Entonces, tenemos que multiplicar. Decámetros, metros y decímetros, o sea, dos ceros. Multiplicar por 100, pues agregamos dos ceros. 5, 6, 4, 0. Y le agregamos otros dos ceros, o sea, 564 mil decímetros. Y me alegra que hayas llegado a esta parte del video, porque eso quiere decir que te gustó mi forma de explicar. Y eso me alegra muchísimo. Además, que estás entendiendo, porque así supongo que va a ser, ¿no? Si te gustó mi forma de explicar, te invito a que veas el curso completo para que profundices más acerca de todo lo de conversión de unidades. También aquí te dejo algunos videos que estoy seguro que te van a servir. No olvides comentar lo que quieras, suscribirte al canal, compartir este video con tus compañeros, darle like al video y no siendo más. Bye, bye.